Estamos agradecidos con la colaboración profesional de Cluster, la transformación digital de las instituciones de asistencia privada del Estado de Colima a través del uso de estrategias de tecnologías de información, asesorías técnicas y se definirán en convenios específicos de colaboración. Bien, invitamos a nuestro presidente Víctor Urzú Álvarez a que nos comparta su mensaje. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a los medios por acompañarnos. Estamos aquí nuevamente, ahora, perdón, firmando un convenio con Cluster. Y este convenio, de verdad, es que es muy importante que lo conozcan ustedes y que lo conozca la sociedad. Está basado en el análisis de las instituciones que tenemos en la Junta de Asistencia Privada, las 78 instituciones. El objetivo de este convenio es contribuir a la profesionalización y digitalización de las instituciones de asistencia privada. Recordemos que un área muy interesante y muy importante para nosotros como Junta es la profesionalización. Y el área de comunicación digital consideramos que es muy importante y muy valiosa en este momento. Ahorita vamos a darles a conocer los detalles de este convenio y esto ayudará de verdad a impulsar a todas las instituciones, a darles a conocer lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando y darle transparencia a lo que estamos haciendo. Bienvenidos a todos ustedes y gracias por asistir a esta Rueda de Empresas. Gracias. Agradecemos las palabras del contador público, Víctor Ruzgado Álvarez. Invitamos a la maestra de DJC Jiménez, presidenta de Cluster, nos comparta su mensaje. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa y este lanzamiento de la convocatoria. Nosotros estamos encantados de contribuir a la transformación digital de la Junta de Asistencia Privada y de todas las organizaciones sin fines de lucro que están agremiadas a ella. Nosotros desde el Cluster TIC trabajamos por la transformación digital del estado de Colima, pero no percibimos una sociedad que no sea incluyente. Por eso es que nos estamos acercando a ellos y estamos apoyándolos para que puedan utilizar todas esas tecnologías. La transformación digital realmente no comenzó hace un par de años. En realidad comenzó en los años 60's, cuando comenzaron todas esas computadoras enormes que estaban en edificios. Desde entonces comenzó la transformación digital y bueno, muchos de ustedes sabrán, porque algunos son medios contemporáneos, que después surgieron las computadoras personales. Es decir, la computación se acercó hacia la sociedad con algunas misiones o visiones que decían una computadora por cada hogar. Y bueno, creo que eso ya se cumplió desde hace algunos años. También vinieron la tecnología móvil en los 90's. Ahorita nadie puede salir sin su teléfono móvil. La verdad, todo el mundo se regresa a su casa por él. Entonces, ha sido impregnada hasta la tecnología. También en el 2004, recordemos, se implementó lo que es parte de la nube. La información tendió a estar en la nube, es decir, en Internet. Y las redes sociales empezaron a conectarnos a todos. Ahorita somos más de 3.000 millones de usuarios que estamos conectados en Internet. Y todos ellos a través de un celular. Están haciéndose ya a un lado las computadoras personales. Está disminuyendo. Ya hay más celulares, inclusive, que la población humana. Entonces, como podemos observar, vienen cosas interesantes que ya están modificando nuestras formas de vida, como el Big Data, el Internet de las Cosas, la realidad virtual, la inteligencia artificial o la biotecnología. Todo eso va a cambiar nuestras formas de vida. Pero para eso tenemos que irnos preparando. Y este convenio nos va a ayudar a ir hacia allá. Para que estas juntas, estas organizaciones de asistencia privada, también puedan subirse a este tren de la tecnología. Y no lo vamos a hacer solos. Ni tampoco lo vamos a hacer con una varita mágica. Sabemos que el reto también está en la capacitación. Sabemos que hay muchas tecnologías que ya se están abaratando. Inclusive, no sé si sabían que el 40% de lo que representa al comprar una computadora, el 40% es software. El otro 60% es el hardware. Pues hay tecnologías libres. Y esas tecnologías, no tanto de software como de hardware, que nos pueden abaratar muchísimo los costos. Y eso significa que los presupuestos que tengan estas asociaciones les van a alcanzar para comprar más cosas que les puedan ayudar a hacer mejor su trabajo. Y sobre todo, mejorar la calidad de vida. No podemos concebir una transformación digital sin que influyan las personas y mejore su calidad de vida. Eso es lo que nos mueve los TERTIC y eso es lo que nos mueve en todo el estado de Colima. Lo más importante es lo que se puede hacer con esas tecnologías y sus capacidades. No precisamente las tecnologías. Lo que se puede hacer. Hay que aprovecharlas. Hay que sacarle ventajas. Hay que llegar más lejos. Hay que trascender como seres humanos y ampliándolas. La transformación digital realmente está en cada uno de nosotros. Y el éxito también depende de nosotros. Esa trascendencia que queramos imprimirle va a depender de ello. Todos somos parte de esta transformación digital y los cambios nos benefician y afectan por igual a todos. Tenemos que aprovechar estas oportunidades que hay hoy. Y para ello, estamos iniciando con la transformación digital de la Junta de Asistencia Privada y todas las organizaciones civiles. El primero de ello es un mapeo que se hizo de las 78 organizaciones que próximamente lo van a ver en la página web de la misma Junta de Asistencia Privada. Están ya trabajando en eso. Ya están mapeadas y lo vamos a hacer disponible a través de la página web oficial de la Junta. El siguiente es el sistema de rendición de cuentas para entregar informes a la asociación de asistencia privada. Estos se hacen semestrales. Es un segundo paso que vamos a dar. Y la tercera es la adopción de tecnologías de bajo costo. Esto para que podamos levantar una bandera blanca y ser la primera Junta de Asistencia Privada Estatal a nivel nacional libre de software licenciatado. Esas son nuestras metas a un casi corto plazo, llámese máximo dos años, y que esperemos cumplir con la ayuda de todos ustedes. Entonces, ¿quiere agregar algo más? Se está lanzando la convocatoria que se llama Programa de Transformación Digital. En esta convocatoria que a partir de hoy estamos lanzando a todas las instituciones de asistencia privada, va a ayudar a lo que estamos platicando, a la digitalización de las instituciones. Y esta convocatoria está muy interesante porque el costo es muy, muy bajo comparado con lo que encontramos en el mercado. El objetivo es cerrar el año con ya la geolocalización de todas nuestras instituciones y trabajando sobre lo que es tanto la imagen de las instituciones como lo que es la página web de cada una de ellas. Lo que pretendemos es que todas las instituciones deben de tener su parte de redes sociales y página web de la misma manera en la que la tenemos ahora actualmente en la Junta. Si ustedes pueden checar la nueva página web de la Junta, es una página muy amigable y que comunica lo que queremos comunicar, lo que estamos haciendo, el objeto de lo que estamos haciendo. Y esto le da uniformidad a todas las instituciones y ese es el objetivo, que le dé confianza y le dé transparencia a toda la sociedad para que se sumen a participar en alguna causa de las que tenemos como Junta de Asistencia Privada. Así mismo, cedemos el... ¡Gracias!